La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, habló sobre el reciente clima frío y las tormentas que pudieron haber debilitado el gasto de Estados Unidos. El Banco Central vigilará de cerca para saber las nuevas medidas de la recuperación económica. Tras más de cinco años de políticas acomodadas a raíz de la recesión, la Fed está dando los primeros pasos para cerrar abajo, modestamente recortar un programa de compras de bonos en cada uno de los dos últimos meses. Según las previsiones, se planea elevar las tasas de interés el año que viene, siempre y cuando la economía siga mejorando. Mientras Yellen dejó claro que hay un gran obstáculo para la Fed de dejar de lado su plan para mantener el recorte de las compras, fuertes tormentas de nieve y horas de frío han afectado al empleo en Estados Unidos, principalmente las ventas minoristas y la manufactura. La mayor economía del mundo añadió menos de 200 mil puestos de trabajo en los últimos dos meses, muy por debajo de las expectativas, lo que provocó a los economistas e inversores a especular que la Fed no podría recortar las compras por un adicional de 10 mil millones de dólares en una reunión de política monetaria. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.